Francisca Santana estará dos meses hospitalizada. Esa es la información que los doctores le dieron a Oscar Santana, el papá de la niña de 14 años aplastada por un paradero en Calle Arauco. Además, al problema de salud que afecta a Francisca y a su familia, se suman las dificultades económicas porque Oscar Santana trabaja en Chiloé y en estos días no ha podido acudir a su trabajo. Yo vengo viajando de que yo, ya tengo una semana de falla, ¿qué me paga eso? Nadie, pues nadie me ha dado la cara, eso es lo más, la más rabia, que nadie me ha dado la cara. El papá de la niña manifestó que como padre necesita que las autoridades, ya sea de la Ceremi de Transporte o desde el municipio, les apoyen para poder trasladar a su hija a la clínica. Yo el 16 de abril de este año envié un oficio a la Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones mostrando a través de la oficina del Departamento de Tránsito, de la Dirección de Tránsito, que había alguna deficiencia en la instalación. Hay que recordar que estos recursos llegaron a través del Transantiago, fueron traspasados al Servio, el Servio visitó, una empresa se hizo cargo de la instalación de los paraderos, y en eso también hay una garantía de por medio. Los paraderos están instalados hace solo un par de meses, por lo tanto la garantía debiera existir todavía. El 16 de abril enviamos este documento, fue firmado por mí, porque veíamos con preocupación la instalación. Entonces aquí nosotros no vamos a aludir ninguna responsabilidad como municipio, no es por el contrario, lo que queremos es facilitar las cosas a las familias, a mí me preocupa a Francisca, que ojalá toda la operación y todo salga bien, me preocupa a su familia. Pero también aquí espero que algunos no denudan las responsabilidades correspondientes, porque definitiva lo que nosotros tenemos que darle solución es que los paraderos estén bien instalados, se cumpla con las bases de licitación, para que las personas que lo utilizan, los usuarios, no tengan el tipo de problema que está viviendo Francisca y su familia hoy día. El informe médico, el doctor nos dice que ella tiene tres quebraduras en la columna, y tiene que ser operada para que ella pueda tener, sus huesitos que están quebrados en la columna se puedan unir, y es algo grave, o sea, es complicar su operación, no es fácil, porque ella puede quedar con consecuencias o secuelas, porque ella es una niña de 14 años que no va a estar bien, no se va a encontrar bien cuando ella sea más grandecita, va a quedar con secuelas. Además se manifestó que están muy complicados con los horarios de visita y manifiestan que, por favor, alguien se les acerque y les ayude y les dé una solución.